El próximo año se implementará por primera vez el voto remoto por internet y el voto electrónico presencial y se espera que los más de 600.000 salvadoreños en la diáspora participen en los comicios. De esta cifra, alrededor de 500.000 residen en Estados Unidos. Por ello, la embajadora de El Salvador en Washington confirmó que ya están ampliando sus sedes para los comicios. Es sumamente importante porque va a ser la primera dinámica que se hace en cuanto a un voto electrónico, un voto presencial. Tenemos ahorita la capacidad con 25 sedes consulares más la embajada de El Salvador en Washington, D.C. Se van a aperturar tres oficinas más este año que se va a poner a disposición del Tribunal Supremo Electoral quienes tienen que determinar los lugares o los sitios donde se va a asignar para hacer el voto presencial. Pero nosotros hemos estado acompañando todos estos esfuerzos y lo más importante es que la diáspora sepa que ya puede votar desde Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo. En otro tema, agregó que para este 2023 espera que al menos 2.7 millones de turistas visiten el país e hizo énfasis en que las competencias internacionales de surf programadas para los próximos meses atraerán inversión y crecimiento económico. Muy, muy fabuloso para la economía salvadoreña, sobre todo después de un año en donde a nivel mundial ha habido crisis de combustibles, crisis económicas, lo ha padecido todos los países, incluso Estados Unidos. Y que veamos que viene esta afluencia de turistas es importante para la dinámica de la economía y es donde necesitamos esos alojamientos. Por eso, cada vez que hay apertura de un hotel, yo me siento muy contenta porque es más cuartos que tenemos disponibles para los turistas. El Salvador cerró el año 2022 con más de 2.4 millones de visitas, lo que se tradujo en 2.400 millones en divisas. Karen Méndez, Telenoticias 21.